Que tengo mucha práctica, chico. Que juega tres partidas a la semana. Durante las últimas semanas. Uff. ¿Qué podemos esperar de ti en la siguiente temporada? Pues media tabla, espero quedar. Si le gane una partida a uno de los que ha subido, pues yo creo que media tabla puedo ganar. Puedo quedar. Y encima, volviendo con madre, re-aprendamos. Debería fundir. ¡Ojo! Tenemos game, tenemos game. Necesito... Arabia. Vale. Muchas gracias, Pipe, por eso escrito Piz. ¿Ya cambié la voz? No. ¿Qué vamos a hacer? No. ¿A mí? No. Pues Scouts. 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 Maguiarrea, ¿no? Vale. Mira, no tengo ni la chuleta, porque ya... Bueno, sí, venga. Pero ya sé. ¿Cómo era? Japoneses. Seis ovejas, tres maderas, uno... Bueno. Sí, sí. Tengo jabalí. Si me apetece algo, telar. ¡Va! La estoy liando. Y aquí... ¡Para! ¡Tío! Joder, macho. Apertura de doble molino para Maguiarrea. Esto me pasó con Constance. Toma por culo. Joder, chaval. Y no hago... ¡Joder! ¡Esta no cuenta, eh! Esta no cuenta. Madre mía. Madre mía. Esta no cuenta. Son los nervios del directo. Madre mía. Vas a empezar con Japones. Tío, tienes que ponerte el mod de los árboles, David, por favor. Vale, ahora lo hacemos. Es que... Me quita y me da igual. Cuando encuentres... Ya está. Ponle el auto-scouti. Ya. ¿Y sin las ovejas? Sí, las ovejas. Vale. Pues las cuatro en el principio ya tienes hasta casi fedal. Es que si no, nada. Bueno, es que yo quiero que hagas perfecta la apertura. Ya, perfecta ya no la puedo hacer. Bueno, ahora perfecta se lo puedes hacer. Ya voy tarde. Igual ya sí, pero bueno. ¿A que va aquí? El parquelas. Va. Muy bien. No. La de dos veces al uno. ¿Dos veces al uno? Ah, vale. Así es de oleas a mi gamba. Ole. El siguiente es hacer casas Y buscar Y coger el otro No Si Siguiente es Que hace una casa Dos casas Bueno, dos casas Y luego caza al jabalí Vale Y el siguiente de ese Aquí Cuatro a fruta Y si la casa Que pasa Hoy no vas a decir nada La primera o que No, no Quiero ver que Quiero que no te hablas ¿Le has puesto el SIF al aldeano ese de la abeja? Si Para que vaya Los tienes en el número 2 No hace falta que los cojas Pero bueno Si quieres Pero no quiero a todos Vale, vale Está perfecto entonces Mira cuánto le queda al jabalí Ya Pues trátelo Ya voy a ir tarde Pero podréis haber traído Y haber hecho la casa Con otro que vaya a la fruta Si ves que va justo Pero bueno Creo que te va a dar tiempo Si no les pongo aquí ¿Cuántos rates creéis que podría llegar Madarrea Si yo le dijese todo lo que tiene que hacer? A 1300 1300 Ahora hasta 20 No, tienes que subir con 21 aldeanos O sea, 21 de población Perdón 22 22 población, claro No, 21 de población 20 aldeanos 22 tengo ya apuntado Bueno, vale Pues subo con 22 22 población 21 aldeanos Que ahora mismo Son los que ya tengo puestos Porrán Jó napot Gyűjtögete Oh, esto es No No No, que Ah, estoy bien ¿Vas a usted? Parrán Gyűjtögete El tío estará por aquí El tío estará por aquí El tío estará por aquí He visto aparecer Mierda, he puesto dos demás La distribución ya de aldeanos Sí Quítalos y los pones a los árboles cerca del centro humano Y luego ya los colocas Pero ahí Pero ahí vas a colocarlos Pero todos a uno nuevo, ¿no? Sí Ah, pero cuando pueda Y estos los puedo hacer Bueno, luego Si quieres snappy Sí ¿Eh? Ah, me decía snappy Es que tienes que hacer El segundo campamento Antes que el cuartel Ya Sí, sí Es que se me ha olvidado Voy a hacer aquí Vale, ahora coge el caballo Ya tiene esto organizado Coge el caballo Y explora en la zona negra Donde crees que esté Con el shift Para ver dónde está ¿Con el shift esto dices? Sí Aquí hay un oro Es más fácil que pinches en mi mapa ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya me ha venido? ¿Eh? Su puta madre Hala Ya te la bendició ¿Eh? Digo, es que te está bloqueando Clica rápido, clica rápido Muchos clics, muchos clics Ahí, que si no te bloquea Conecete Conecete A ver, te dejo decir ya Sí ¿Qué tienes que hacer? Pues Lo de la madera Esto Y los Mira, aquí está el tío Hostia puta, macho ¿Este es bueno o qué pasa? Joder Y esto también Cuando pueda Ahora Y empezar a hacer Está cogiendo oro ya Bueno, llévatelo a tu base No, lo voy a dejar aquí Ah, te vas No tienes que hacer granjas ¿Eh? ¿Dónde vas hijos? Si no lo ves que están ahí a salvo Ponlos en el otro Ya está Aquí Dices ¿Tenés uno en el otro? Que te va a atacar No, no ataques No ataques No ataques No ataques No ataques Que te revienta Que te revienta Tú con los scouts a su base Si quieres lo que puedes hacer es hacerte Hazte una torre En la de arriba Y no te puede atacar ahí Ya está Hazte una torre ahí ¿Y si me cierro? También Es que Pon más aldeanos Si queréis que manda más aldeanos a madera Mándalos todos arriba y ya está Cuidado a los scouts Pero se había puesto aquí el punto de reunión Vaya, ataca Chupi, muchas gracias por los ocho meses Vamos, Magarrera Los que estamos en el 950 Te apoyamos Dicen por aquí Por eso están muy bajos Tú encima haciéndote enemigos A la apoyas, Chupi Se te han quitado las ganas del tirón ¿De dónde están? Ah, vale ¿Cuánto delay tiene la ranked comparada con una partida normal? Ay, Dios, que se mete Joder ¿Y si voy con todos ahí a saco? Ah, lucha Si peor ya no va a ir O sí Joder, macho ¿Pero por qué no atacan? ¿Cuál es la contra de estos, desgraciados? Es la primera, David Está pilla frío Está pilla frío Joder Podría poner la huesca, no imagino ¿Y esto por qué no hacen tanto daño? No hacen una mierda de daño Hago la herrería ahí Cuidado que lo tienes Eres maquiares A ver, acá ya David, tienes 22 aldeanos Que es con los K-Subs de fútbol, eh Contigo más Sí, que he perdido Uff, imagínate No luches ¿Dónde vas? Pues me cuento a tres, tío Siempre me lo has dicho Pues sí Te he dicho cuatro No tres Y es que este es japonés, tío Los japoneses en la infantil Ahí va Cuidado, cuidado Cuidado Y se enteran, tío ¿Dónde está la madera? Busca la madera Si es que no la estás buscando Uh, uh Uh, uh ¿Qué pasa? ¿Qué te va a hacer? Arqueros Ahí, tienes ganado, eh, David Huye, huye ¿Qué? Bueno, vale Pero, ¿qué es ese tío? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Que nada, que lo estás haciendo Pero es flora de la madera ¿Qué tienes que hacer? ¿De dónde está la madera? Pues eso es búscala La que esté utilizando ¿Qué está haciendo él? El arqueros va a hacer abajo ¿Y qué es bueno contra arqueros? Jinetes Pues si O subes a castillos Y para subir a castillos ¿Qué necesitas? Oro Pues coge oro No, pero aquí te gente de madera Eso es Que tiene muy poquitos en madera Si tuviese muchos más, sí Lo que puedes hacer es hacer un mercado Y gastar un poco de madera Que no tiene madera, tío Este tío Me la ha escondido a posta, eh Macho Voy a hacerme esto ya Para ir preparando Aquí Oye, pues no Bueno, sí, voy mal ¿De qué te ríes? Nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero no puedes estar cerca ¿No son rejoneadores? Sí Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada No, no puedes hacer nada Pero por eso ¿Por qué lo intentas? Yo que sé ¡Ojo! Buah ¡Agujero! ¡Oh! ¡Llegas, llegas, llegas, llegas! ¿Por qué no llegas? ¡Este tú no! Macho de la mierda juego Qué desastre partida, chaval No pasa nada, eh David, estamos Que la torre sube Aguanta, aguanta Ahora ¿Qué tienes que hacer? Que te vayas a atacar, loro Vende, vende comida Vende comida y compra piedra Corre, corre Dos de comida Dos clics en la comida Ahí, dos Uno, dos Otro Y ahora la piedra ¿Vale? Y ahora Torre, rápido Cuando salga la piedra Da igual, da igual La haces, la haces Está decidido Bien Miedo Habéis visto como race Está haciendo arqueros ¿Qué necesita para los caballos? La armadura Puede ser Esto no es La mato Te mato ¡Calla! Que no me jodas Que me he equivocado Ya sí que no me puedo hacer daño Ya no Estoy desarrollando esto Está bien ¿Él no va a subir a castillos? Por tu bien, espero que no Y ahora Voy a atacarle directamente, ¿no? Claro No te puedes quedar defensivo Bien, bien, bien O sea, ahora mismo tú No puedes jugar a economía Porque te ha hecho mucho daño Tú no le has matado a ningún aldeano O uno Y él te ha matado 10 Porque tienes que matarle 10 aldeanos Para ganar la partida Con alguno más ¿Vale? Vale Si se te acaba con una granja Mira Si se te acaba con una granja Y no tiene madera Lo pones a madera ¿Vale? Se sale a la madera Manda la madera Sí, con esa vida Igual tiene la torre Entonces Pongo aquí el centro Voy a poner aquí el centro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué hago? No, espérate, espérate Espérate tener el 4 Y lo limpia si quieres Así cuando suba Esto lo mata, mata a esos Apunta a los lanceros Y ahora tienes que matarlo Mátalo, mátalo, mátalo con los que tienes Voy, voy Se va a poner debajo Está buena, está buena para ti Está buenísimo para ti ¿El qué? Esto Es lo que está haciendo ¿Mueve el otro jine también? ¡Combak! Pues claro, chaval Ya, puedes quitar el salinador de la torre ya Que coja no Perfecto Mente un poco de comida Que tienes 500 Y... Y sacas jinetes O sea, no puedes parar la producción Ahora te interesaría meter más 2, eh De madura incluso Porque ahora está en castillos O sea, que ese es tu siguiente objetivo Vale, real, si te sirve el consuelo Yo soy más manta que tú Pues no, no me sirve No seas tan... No seas tan borde, tío Que así me sirve Venga, chavales Que la ganamos Vende, vende Y hace más 2 de madura Es muy importante Ahora que está en castillos Vale Sleepy Eyes Muchas gracias por los 2 meses ¿Dónde vas a... Eh... Perdón, 3 meses ¿Por dónde vas a atacar? A la madera La madera aquí Aquí Y por aquí ¿Hago lo de las granjas? Eh... No, no, no Voy a hacer... Tienes que es full agresión, eh ¿Qué puedes hacer también? ¿Qué es bueno con tal ejército que tienes? Eh... Una catapulta Pues ya está perfecto Hazte un asedio ¿Allí? No, no, no Es que no vas a poder hacerlo allí Hazte lo ahí Lo de llevar de tu base Mmm... Un poco optimista Bueno, es que no tienes... ¿Qué va a venir a alguien? Claro, es que no tienes... Ahí no tiene visión Lo puedes hacer Y si te viene y te lo corta Estás jodido Mierda ¡Ojo! ¿Qué viene? Espera, hasta que es el campamento ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Puedes ver dónde está el tarando, ¿no? Si ves un bosque que ya hayas explorado Se ve si ya están los árboles ¿Ves ahí a la izquierda? Está el tarando... Ahí ¡Ojo! ¡El comeback! ¡No! ¡Buah! ¡Está ahí! ¡La catapulta! ¡Hostia! ¡Fax! ¡Buah! Tiene todo cubierto Catapulta, ¿no? ¡Buah! Está bien, está bien No, no, no No, no Está bien, David Catapulta No pierde a los jinetes Es importante Los otros Es lo primero que he hecho ¿Has mejorado la velocidad de los caballos? ¿O no? No Voy a traerlo para acá Sí, claro Traete el que te ha sobrado Vale, saca Saca los aliados de centro humano Y los ponlos a trabajar a madera ¿Esto lo funde? ¿Eh? Con cuatro caballos A los arqueos, sí Con los caballos No pasa ahí Te van a llevar a los piqueros Llévate una catapulta Saca otra catapulta O sea, tienes que sacar Cuatro catapultas Y full jinetes ahora Cuidado, no pierdas los jinetes, ¿eh? No, no, no Llévate los que tienen poca vida ¡No! ¡No pierdas! ¡No pierdas! Hago una de estas para curarles Exacto Tienen mucho oro Compra comida y madera ahora Y saca más jinetes y catapulta ¡Uy! Lo está utilizando ¿Eh? ¿Lo has visto? No Otra catapulta Va, David Bien, ahora Las catapultas No Espérate que tiene un monje Por lo menos Saca un monje Y sigue sacando el garrito Más jinetes Va Bien, ahora Las catapultas al 2 ¿Sabéis que? Con las catapultas Puedes apuntar Donde disparar, ¿no? Vale, ahora te sobra madera A granjas Saca otra catapulta Y a granjas Con las granjas Obviamente los has puesto antes Para que estuviese trabajando Bien Entonces, a ver ¿Con qué? ¿Con qué la T tienes tú para eso? La T ¿Qué es la T? Sí Vale, entonces las catapultas en el 2 Y los jinetes en el 1, ¿vale? Y tienes que presionarle la zona esa ¿Tiene una colina ahí cerca Donde están los centros humanos? Fíjate No, vale No, no, no Ponte donde está la caza Ahí le puedes hacer mucho Lo importante es que dispares Primero a los piqueros Para bajar en la vida, ¿vale? Vete llevando las catapultas Ahora bajo los jinetes Que van más lentos Y ya está Que van más rápido Y ya está Venga Aquí dices No, no, no ¿Dónde estabas? Ahí, ahí Sí, sí, ahí Mierda Ahí le es la catapulta Va bien, va bien, va bien Se ha calado la catapulta Los jinetes para atrás Tú cura los ojos Las catapultas de lejos Está tirada la catapulta ¿Eh? 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 Tiene la otra catapulta Y sigue sacando jinetes Es importante que siga sacando Rompel el cuartel con la catapulta Porque así no te saca tanto piquero Que es lo que te puede parar ¿Qué haces ahí? Tiene mucho centro urbano Pero eso no significa que sea Malo para ti, ¿vale? Porque no puede No puede tener tanta O sea, necesitas mucha graja Para mantener la catapulta Ya Para que no te asustes Si quieres saca un escorpión también Pero los escorpiones Va muy bien con los piqueros Y con los arqueros Si quieres sacar un par de ellos Son más baratos también Vale Otra cosa que puedes hacer es Traerte un aldeano Para reparar la catapulta Si quieres, ¿eh? Eso es más difícil Porque el que está controlando Pero puedes hacerlo ¿Y qué? Ponle un número Ponle el 4 al aldeano si quieres Entonces tienes que tener en mente Siempre que tienes En el 1 de la catapulta ¡Eh! Te ha hecho contraataque, ¿eh? ¿Eh? Está atacando tu base Ups No pasa, no pasa Eso no es peligroso Te arvientas tú Tengo aquí uno Tengo aquí uno Déjate un escorpión en base Y ya está ¿Un escorpión en base? Sí Un par de ellos Que no te pueda ir Ya está ¿Qué puede decir que llega? No, está atacando la casa Hago flechín No, eso no es flechín Esta la tiene la otra Tú déjalos ahí Ponlos en mantel de terreno Esto no es flechín Déjalos ahí ¿El que es esto? Ahí sí, ponlo ahí No, esa no Esa Déjalos ahí Que ahí no se mueve Ya está Llevo esto para acá Tú vete al ataque Cuidado, conviértelo Si no Perfecto No, no he perdido el centubano Tú acérdate en el ataque Que no te puede hacer nada en base Tienes la torre Y en el centubano tienes los escorpiones Y él tiene arqueros así Poliverso Ahora vete a por otro centubano Va Cuidado, ahora sí No tienes monje Mátalo, mátalo Con tus jinetes Uy, son muy buenos Son muy buenos Quédate Deja ahí unos pocos No hace falta que te lleves todos los jinetes Y si no te dejes matar uno Cuidado, las catapultas Protégelas ¿Se va para atrás? ¡Oiga! ¿Qué te ha hecho esa vestruz? Vale, sigue sacando catapultas Importante Hay otra ahí con poca vida Estoy sacando más catapultas Mira la colmilla que tienes A ver, echa un vistazo a tu base Vete cuando también, ¿sabes? No sabemos qué está pasando ahí No A mata a los aldeanos Acércate con las catapultas Y mata a los aldeanos ¿Os lo habéis provocando un downcastle? Las catapultas Controla, dispara a los aldeanos El jinetes para atrás Y con los jinetes para atrás también Le has hecho mucho daño, ¿eh? Lo que pasa es que ahora Lo tienen más difícil En cuanto a... Sí, sacale, finete ahí Tienes que buscar otro ángulo Donde atacar Ahí no vas a poder atacar Tienes que ir por el lateral O por ahí o por el otro Por arriba Como tú veas Está por aquí Dale, utiliza el escorpión De los arqueos Tengo un montón de madera Y me han roto el Mierda, joder ¿Qué te tengo que hacer conmigo ahí? Tienes que matar a los aldeanos Tú piensa que él tiene más aldeanos que tú Si no le matas a los aldeanos Estás perdido Voy a atacarle Tiene muchos de estos también Ya Bueno, esos están tocados Sácate un par de monjes Y te los juras Y vas atacando con el otro grupo Para eso te los tienes que traer a base No pierdas Joder No puede estar a dos cosas Bueno, vale Está Rusty Venga, arretíate Vamos a echar otra Pero el arqueño ha medio ganado Así me gusta Viendo el vaso Medio lleno Vamos a ver cuántos aldeanos tiene Mira las estadísticas En los castillos en esta edad No se pueden tirar, ¿no? Hay que subir a imperial No me puedes tirarlo con narices Pero es difícil Podría haber subido a imperial Vendiendo madera Bueno, a ver Un poco optimista Eso de subir a imperial Vendiendo madera Pero sí Pero es haber hecho 200 humanos Y haber bummeado Pero él tenía edad 3 Mira a ver los aldeanos que tenía Dale a estadísticas ¿Tu ha ciudad? Espera Ha bajado de 1.100, ¿eh? ¡Buf! Joder, madre 77 No puede ser Pero yo creo que él las mata mucho Mira la tecnología Dale a mods Ponte Dale a los mods Dale ahí Mods A ver Ponte ese El green mod Póntelo también ¿Qué es eso? No es para que te salga la cuadrícula ¿De dónde está? Ahí Zennus green ¿Quieres ponerte el ideal pointer? Ese a lo mejor te ayuda, ¿eh? Ese que pides Ese que yo creo que te lo dije Te puse ese no que es Eso cuando Cuando un aldeano está inactivo Le sale una Una exclamación Me lo puse, pero se Ya, pero que ese Yo creo que te lo dije Y no te gustó El aldeano sale con una exclamación En vez de un aldeano Mira, dale atrás Que no se va a salir Pero que sea lo que dices Que me vale Vale, pues tienes que Reiniciar el juego, creo O dale Dale a ver si te sale Pero yo creo que te he reiniciado Lo apago y lo Pues Sí ¿No? ¡Ay, madre! Me parece que es un poco Menos de 1100 Sí, sí, acaba de bajar Está llegando a su velo No te quiero Insultar Bueno, demuéstralo ¿Sabes? Cuando Si subes otra vez a 1100 Pues diré Pues mira, ese 1100 Es que tío A ver He empezado mal Por eso me ha ganado Vale, vale Pero ya está Ahora mismo no eres 1100 No tienes No tienes unos datos Que contraste tu hipótesis Pues Precisamente Él es lo que tengo Que lo conseguí yo Sin que tú me dijeras nada David, tienes menos de mi 100 ahora mismo Ah, claro Por tu culpa ¿Por qué? Porque No me has ido indicando bien Encima Te he indicado bastante bien Ya Ya estoy otra vez Echando mi esta A ver A ver A ver, espérate, espérate Antes de ponerte Dale al menú principal Lánzate una en un jugador para verlo ¿Cómo va? ¿Qué? Dale a Scaramuza Y dale a empezar Para ver si se la han puesto Cuidado con Madarrea Que va a ganar su Temporada, eh ¿Ves que te sale? Bueno, al menos lo va a salir, ¿no? Es más visual ¿Eh? Se ve bien, ¿no? Sí, pero ¿has visto la exclamación? ¿O no te das cuenta? Sí Pues por lo menos es más visual, ¿no? Me da igual Me voy a enterar Venga Venga, va ¿Cuántos rates tienes? A ver, nos dices 1097 Casi 1100 No tiene ni las expansiones todavía el tío ¿Y qué? ¿Esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Comprarlas? Claro Sí, lo voy a olvidar Cuando lleguen 1500 El que te pone la escala de la barra de recursos es más útil ¿Qué es esto y mapa? Es como el Arabia Lo que pasa es que la madera ves cómo está El único que cambia ¿Vale? ¿Ves cómo está la madera? Que hay cuatro bosques grandes Y luego al fondo todo es madera Sí, antes has jugado tú ¿Qué te has ido atrás? Lituanos, bueno Ya empezamos Con Lituarrea Estás jugando Madre, madre Ahora sí, ¿eh? Ya se nota después de una partida En menos de 10 segundos Antes ha tardado 30 en hacer los alderos No, no, los he echado al instante Ahora Por eso, por eso Muchas gracias por los 10 meses Todos somos Madre En verdad no quiere, ¿sabes? Porque si en todos los jueves le pasa algo ¿Habéis visto cómo ha tirado oreja para salir? Pues igual con esto Pues no, que no Que eras tú El que siempre estás ahora ocupado los jueves Si yo desde que estoy con la liga Quiero hacer esto Me decía a mí Me apunta por compromiso No Sigo jugando por compromiso Te dije Mira, hoy el objetivo es llegar a A 1150, ¿eh? Vale, entonces Esta está por aquí Vete diciendo Así te vas a quedar con ello Vete diciendo lo que tienes que hacer Pues 6 a... Pero si eso ya me lo he quedado No, no te has quedado No te has quedado ¿Dónde está? Nada Es una... Ya 6 a comida 3 a madera Luego a jabalí A ver, que se te va a ir la cabra La cabra ¿Qué cabra? Pues que la tienes lejos Es que no estás centrado, macho No, es que no puedo estar hablando Y haciéndolo a lado No voy a hablar Tú si quieres decirlo Lo haces Lo haces Si es para que te quedes con ello Si yo me voy a quedar Que yo me quedo Si esto ya lo tengo Ya he puesto En tu cerebro Por defecto Ahora voy a por el jabalí O lo que sea esto Tiene cara de jabalí, ¿eh? Lo que pasa es que me has disfrazado de elefante Ay, ay, que esto me da miedo Ah, bueno, ya se la ha hecho ¿Dónde está el otro? Dos casas Por las dos Si tienes que hacer dos casas ¿Por qué haces una sola? Porque siempre me dicen No, primero uno y luego otra No, a ver Las dos no las vas a hacer a la vez Pero si siempre me dices Que primero uno y luego otra Ay, madre mía Para no gastar recursos Mira, ahora ves Ahora ya podría estar Eso en feudal Pero es que aquí la vas a hacer sí o sí Venga, vale En feudal sí ¿Has puesto así la leana de la oveja? ¿Cómo? Esa leana la has puesto Vale Como ha bajado tanto de él Si yo voy a estar en 1200 No sé qué ha hecho el otro Es culpa mía Es culpa mía Porque tuve malas rachas Un 1100 Le acaba de poner Fino filipino Un 1100 Porque no me has dejado seguir Oye, hasta dan imperial Que feo Que feo Digo Bueno Buah, y encima El scout no me ha encontrado Las ovejas Que seguro que me las ha quitado Este Da igual No las necesitas Si las necesito Son mías Vale Vamos a ver si 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 entiendes un poco el juego ¿Qué pasa si no encuentras las dos ovejas que te faltan? ¿Qué te va a pasar? Pues que Me van a Voy a coger comida A ver No voy a tener comida para coger cuando esté subiendo Vale Entonces ¿Qué vas a tener que hacer? Pues Ponerlos a Madera En cuanto le dé a subir Vale Lo que vas a hacer es Vas a coger los ciervos Y en vez de hacer el segundo campamento Te quedas con un campamento Pero haces el molino de los ciervos Aquí Ojo El chorizo Que reacción Ya está, ya está Quítalo ya Que estás poniendo recursos Que ya, que ya Hago ya la esta Dices Sube a feudal Que tienes el centro maraparado Y luego ya lo haces Y ahora Manda al leanos Mandan Al madera Pero lo mandas al otro campamento O sea, al mismo campamento En vez de hacer dos Haces un No, alca madera Pero con el mismo campamento Y ya está Y dices Sí, sí Y estos Y a la En la caza Siempre hay cuatro leanos Cuatro Vale ¿Para cuánto aprendamos con Shemul? Nada, ese está perdido Tengo menos esperanza En Shemul que mal arrea ¡Mira! Ojo Pero coge No, coge con todo lo mismo Con todos los aliados Al mismo ciervo Porque así se lo termina Y ahora ponle shift a todos Si quieres Pam, pam, pam Perfecto No, las cabras en el centro urbano ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ahí no las vas a comer Que eso está peligroso No Ahora el molino Digo, el cuartel, ¿no? ¿O qué? Ya me estás depistando Bueno, bueno Yo no te digo nada No, no, que sí Que tienes razón Lo hago con dos Bueno, no pasa nada Si lo haces un pelín más tarde A ver, mira el caballo ¿Has encontrado algo o qué? Aquí están estos Aquí está la madera Y aquí está Cuidado que te vas a ir al centro urbano directo ¿Sabes que cerca de la madera no está? Así que Por ahí andas Save ¿Dónde va a estar su centro urbano? Mira el mapa ¿Qué? Ahí justo Pues ahí No vayas ahí No voy No estoy yendo aquí Mira No sé Por lo tanto Pero te digo que te vas a cuidar Viene hombre de armas ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¿Eh? Le mato Espera, espera Espera Si sube a fuda Si no, no No, no Que te está dando en colina Hace la chanda Y casas Esta es buena lucha Ahora sí, está perfecto Es solo una El hacha Ey Y esto lo hago también Y ya me cojo Ay, por favor ¿Qué te pasa? Nada, nada Granjea Y es que tendrías que tener celo de madera todo el rato Esto es que se termina, cabra Vale Ah, perfecto Ah, perfecto Está bien Bien reaccionado ¿Me ataco? Sí O me defiendo Porque estará por aquí con esto Ataca, ataca ¿El oro o la madera? Madera atrás A ver si está abierto Sí, creo que está cerrado Pero inténtalo Por eso ha dejado ya Me voy a defender Que estoy aquí Y antes de que suba ¿Que subí hace un rato? No De que lo mejore Yo creo que no lo va a mejorar Pero vale Me gusta el motivo Está bien Está bien pesado Bueno, ya con eso es suficiente Vamos que te lo comes Esto es que a madera ¿Es esa madera? ¿O a oro? ¿O a oro? ¿A qué? 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 Al lado de la Cuidado, cuidado, cuidado No te la juegues, no te la juegues, no te la juegues, ¿qué haces? ¿No tiene telar o qué? Ay, tío, eso tengo que sin telar Espete, espete Hasta lo que hicimos a la gente, tío, sin telar Ya ves Mira tus recursos Muy bien En breve subo No te das cuenta que siempre va a estar de a Castillo A oro Sí Nunca me acuerdo Pues haz un mercado y vendes ¿Por qué la rías si no lo necesitas hasta que esté subiendo? Haces un mercado, vendes un poco de comida, subes y luego ya pues haces la herrería El punto de reunión ahora Vale Bueno, está bien mejor Pero porque estás jugando tú solo, no te estoy ayudando, se nota Voy a ver si puedo hacer daño con estos tres Y te pasas en hacer cosas Tienes razón Cuando la tienes Y bien hecho ese movimiento, ¿ves? Mala suerte, te voy a honrar que eso también en mi cine y no me encuentro gente sin telar Incluso puedo quitar de comida, ¿no? Como tengo bastante A ver, es que las dos últimas granjas que has hecho con los que has construido la herrería Ya no le hace falta Pero bueno Puedes quitar dos si quieres y luego poner punto en la En la Exacto, perfecto ¿Te mejoro esto o no hace falta? Puedes mejorarlo si quieres Pues te sobra comida Porque me sobra comida Claro, no es malo porque aparte tienes el ataque gratis Así que yo lo haría siempre Que tengas maguiar Y este No utilices todos los aldeanos, no te va a matar el lancero Porque mira, solo con el lancero te ha movido todo eso, ¿ves? Dale, con una Si con uno o con dos le matas No te muevas lo que Vale Y los lanceros no hace mucho daño Ya, suena, mira ¿Qué tienes que hacer? Eh, porrea No me había enterado que está aquí El tío este Eh, mejora esto Y mejora esto ¿No? Sí, sí Y esto no hace falta, ¿no? Eso no te hace falta No, a lo mejor no te hace falta Si no tiene arqueros yo te diría que casi nunca lo hagas Vale Que tenía los lituanos, ¿te acuerdas? Sí Ah, lo de las reliquias Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Buscarlas Y cogerlas La velocidad de los caballos es muy importante Y quedarlo, sí Pincha un lancero A ver si tiene mejoras Porque ahí puede saber Si tiene la mejora de ataque También puede ser que vaya a fin de ser Vamos a atacarle Este es muy malo, tío Atacar con Con esos es de paquete Me hago otro ¿Otro qué? Otro centro urbano No, no tengo madera Tentra tener ataque No tiene madera Te falta todavía ¿Les doy? Sí, ¿no? Me ha tenido que lo mejore Bueno, vea Si te está atacando al mismo Y tiene poca vida Te lo traes a base Y lo curas Vale Y eso es la fuerza de los jinetes ¿Y esto? Vamos a la madera Bueno, vamos a por este oro Está cerrado ¡Cabechina! ¿Sigue sin telar? Yo creo que sí Porque cae muy rápido, ¿no? ¡Madre mía! A ver, pincha un al llano Es fácil saberlo 25 de vida Sí, sí Sigue sin telar Lucha en la condina Bien, bien buscado Bueno, no era eso Pero vale Para que lo dices, sí Lominación de Madarrea, ¿eh? Es que el otro Era un smur Y se ríe, Gigi ¿De qué se ríe? De que la has destrozado Gigi Tenía aquí más Ya tenía aquí esto Esto ha sido muy easy Es que el otro El otro era muy bueno El otro era la Ojo Métete en cola y le ganaste a Madarrea Ah, pues casi le gano a la Ojo Bueno Ojo, bueno a los 1100 Madarrea Ha sido los mods, ¿eh? Se ha notado Ah, sí, sí Quita Banea si quiere migración Bueno, yo creo que migración está más perdido No hay nómada, qué pena Aunque ahí soy una máquina La máquina de matar ¿Españoles? ¿Españoles? Bueno, esta he cometido menos errores Ya solo con empezar Sin hacer Oye, ¿nos ha cambiado el título del directo o qué pasa? Empezar sin hacer molino Ya vamos mejorando, ¿no? Esa ayuda Ahí va, no le había dado a actualizar En el FD19 Pop es muy difícil Es mejor que siga haciendo esto A ver A Arabia Venga, chaval A ver, ni Cristina ahora Y me va a entretener Y voy a perder por eso Ya vienes A ver Me voy a poner The Loverline Contra francos Luke Skywalker Jó napos Építkezik Igen, építkezik Parang Gyűjtögetek ¿Estás por ahí? Sí Vale Me gustas cuando callas Porque pareces ausente Algo así es No sé ¿Dónde ponemos esto? Para que no moleste Tengo demasiada información, ¿no? Ah, imagino que vamos a tapar esto Tres amaderita Tres amaderita Ya he encontrado las dos cosas Pues... No lo haré Esto está en autoscouting A ver si haces una apertura clean A ver si haces una apertura clean Por una vez Por una vez, ¿eh? No pedimos mucho El chat no pide mucho ¿Qué nota le ponemos a Mada Rea en la apertura? La de antes no ha sido mala, ¿eh? Yo creo de un 8 Sobre 10 Voy a coger primero el de adelante Gracias Si ya piensáis lo, ¿eh? ¿Lo habéis suspendido o no lo suspendáis? Me estáis suspendiendo Mucho Lamer por aquí Mierda No está cerca Yo le doy un 10, joder ¿Un 10? ¿A la apertura de antes? Vale, mía Muchas gracias Gente que sabe La semana que viene el stream benéfico Vamos a tener algo especial Mada Rea Contra Dani De fundo, tío Dani es mi compañero en el piso Y ha jugado dos veces al H-K ¿No quieres que probemos el Fortnite? Podemos probar También, pero es otro día Si son 10 a la semana Por eso te digo Como estás preguntando por juegos No Ya lo he liado Da igual, da igual Va a jugar contra Dani Y yo a Dani le voy a decir Todo lo que tiene que hacer Le voy a decir hasta las teclas Que tengo que utilizar A ver si es capaz de ganarle ¿Qué penséis? ¿Creéis que es capaz? O sea, alguien que no ha jugado a Leite en su vida Si yo le digo todo lo que tiene que hacer Todo, 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 todo Es que ni a Víctor Que sabe jugar Víctor te funde, sí, le digo yo Yo creo que no Pero bueno Es probarlo Bueno, Víctor puede que sí Bueno, Víctor ha jugado Algo, tiene idea Es el O700 Pero Depende de la vez que está usando un teclado Es que Dani Yo creo que no es muy hábil Él les ha visto otras cosas Manitas, pero no para el teclado ¿Deberías jugar a un juego por primera vez? ¿Cómo crees que lo vaya a Madre en el Edge 4? Posiblemente mejor que en el 2 ¿Más allá? Madre va ya un año en 1100 Sí Sí, sí, sí Está estancado Va a encontrar su Su punto de diferencia ¡Juego! Y otra pregunta ¿Cuántos hándicap creéis que necesita Madre para ganarme? Yo creo que con 100 10 pilotos No, no, no Pero han puesto una cosa que se llama Hándicap En el juego ¿Y para qué hace? Pues que los aldeanos trabajen más rápido Y que las unidades se creen más rápido Y los edificios tengan más vida No, creo que el máximo son 200 Y 200 es el doble de todo O sea que no Imagínate y te quedarías En nada Subiría muy rápido Yo creo que con 200 me gana seguro Que va tío Sí, no sé ya qué hacer Que sí, que sí Que da igual Es que podría subir Ya estaría subiendo a castillos casi ¿Piensas que le coge los recursos súper rápido? Mucha confianza tienes tú Aquí no hay caza tío Y me han faltado dos ovejas La cosa es que no sería capaz de ¿Es Robert? ¿Cómo que no hay caza? Que no encuentra la caza A ver Y no hay Pues bueno, a ver La otra opción Si no encuentras caza Es poner Pon uno más en frutas Y manda igual En vez de hacer otro campamento Pero no lo mandes No lo mandes desde ahí Porque ese tiene 8 de madera Ya Ya Tengo que hacer eso Vale Vale, haz granjas Haz dos o tres granjas y ya está Los aldeanos de madera siempre son los mismos Tú mandalos Pasa que en vez de invertir Los 100 de madera que inviertes en el segundo campamento Que no tienes que hacerlo Pero ahora sí No, no No, no, no Si la madera es ahí Si no, no te va la madera Porque bueno, así está y cazando Y si va haciendo más granjas Si tengo madera A ver Tienes que tener un 370 De madera No, 350 para los edificios Si te va a dar de sobra Lo haces Si no, no Ahora mismo Otra granja podrías hacer Porque te va a dar Mientras que llegas Vas a conseguir los 175 de madera Vale, voy a ver dónde está el tío Es una opción, chupi Con el look de este juego yo el otro día No me digas No, no, yo no Lo dicen en el chat Ya, ya, ya Da igual A ver chicos Pensad que son muchos recursos, eh Ahora mismo Es como si tuviese 42 aldeanos En vez de 21 Entre comillas, vale Cuando pasas de recoger madera granja Pierdes la madera, ¿no? Sí A no ser que la construyas La casa Oh shit Uf, ¿qué te está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Caballos Tienes que sacar ¿Qué tienen los francos de especial? ¿Te lo sabes? No, eso no ¡Eh, cabrón! Vale, sus caballos tienen Nueve de vida más que los tuyos Pero tus caballos tienen uno de ataque Entonces es lo mismo, ¿vale? Aproximadamente Olvídate de las ovejas No te exasiones Ya, ya, ya Si me dan igual Ahora probamos Una partida así A ver qué tal Yo creo que con 200 me revienta ¿Por qué no tengo oro? No, no Yo no quiero jugar de eso ¿Por qué no? ¿Pero por qué coges oro? Porque Nada Porque no tengo pureza Que no te falta No hay otras pureza ahora Que ahora lo cogerás Pínchale Toma pinchazo ¡Otro pinchazo! Ayúdate, ayúdate con los scouts Ya, ya voy Bien A ver, a tomar decisiones Sí, pero a ver Él sabe ir a Castilla y hacer jinetes Tiene minuto 14 No me para de traer jinetes No me para de traer jinetes No, no, no No, no No, no No, no No te veo No No se le haga Eso es posible Ojo Maguiarrea Te ha salido el alma Adiós, rojo Roja Le ha salido el alma eso Porque siempre me pasa a mí Por eso es importante atacar Y a mí no me está pasando Buah, que escabechina Va de agujero tenía ahí el rojo, chaval Si viene el lancero, el lancero primero Lancero Lancero No, eso no, las frutas O como de otra manera, claro La ha suprimido ¿El qué? La aldeana Lancero Ya, ya, ya Mercado y sube Decía que no te pasaba, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, me ha pasado Ya, pero ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a ver Ves un aldeano que va a dirección al centro urbano Y le mandas a atacar con los scouts Y te pones a mirar la economía Ya Ya ¿Qué esperas? La vida es difícil La vida es dura Pero bueno, le he hecho daño Aunque es lo que buscaba Y ahora es otra más dañito No es porque no es bueno amurallarse ¿Dónde vas tú? Qué buena puerta Ojo Y una por... ¡Gigi! ¡Ale mía! ¡Pero bueno, qué nivel! Le he jodido muchísimo, ¿eh? Con... Yéndome yo con mis caballos Es que es tu estrategia favorita, ¿eh? La de defenderte y contraataca La de pasar... La de pasar de mí De los míos Pues nada Es que entran en eso Madre mía madre la rea, ¿eh? Entrando casi en el top 10 del mundo En el top 10 de San Martín estoy Bueno, ¿eh? No sé Está Pepa Dani a lo mejor Mis hermanos Estás tú, tu hermana Y ya gano al resto A mi hermana me ganas Por eso Tu hermana segunda Yo tercero Mi hermano, mi hermano ¿A tu hermano no le gano? No ¿Tampoco? Joder, vaya familia Mi hermano lleva sin jugar A lo mejor 12 años Pero yo creo que te gana Vamos a por otra Que he calentado las manos Voy a coger el móvil No quiere jugar con... No quiere jugar Contra ti, no No, lo mismo Me lleva sin jugar 10-12 años fácil ¿Sabes qué pasa? Que si juego contra ti Si te gano con eso Pues no tiene mérito Y si pierdo pues Es que no tengo nada que ganar ¿Sabes? Es content, tío Tienes que verlo así Content para tu canal Quality content Eso sí puede Venga, eso sí Pero hablando además, ¿eh? La gente tiene... ¿Hablando de qué? Tú y yo Hablándonos Lo hacemos para el evento benéfico Venga, vale Eso sí Hacemos un mejor de 5 Por cada... Empezamos en... Yo no puedo beber cerveza Yo no puedo beber cerveza No, 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 no Una cena Vale, vale Una cena Las muchas que ya te he pagado Exacto Pues otra más Peppa Empezamos en 190 ¿Qué es eso? Ah, bajando Italianos No, si gano yo sube Y si ganas tú baja No son buenos en agua Bajo lo que tardo, ¿eh? Ya le viene el cookie clicker mientras Cookie clicker ¿Vamos que pasándolo? Este es el contenido de calidad Por el que estáis sujetos Sí, porque lo que haces tú 0 a 2.000 ¿Quién usa eso? 3.100 Eh... ¿0 a 2.000 ¿Quién lo utiliza? Pues tú no Está claro Por eso no pasa ni de 1.100 Que sí, hombre 1.100 ¿Cuánto tienes ahora? 1.113, ¿eh? Bueno, bueno Vamos ahí, ¿eh? Estás en fuego Si es que el primero Yo no sé Le tenía ganado Vamos a ver ¿Por qué has puesto la madre ahí? Tell me Porque está más cerca del este Aunque está por delante Mejor aquí atrás O aquí Vale, bueno Pues ya lo sé para la próxima A ver si aprendes Ya, pero Sí, había priorizado Que estuviera más cerca 3 cuadraditos más cerca Oh ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Lára 4 frutas No sé cuánto tiempo he estado así... ¡Darle! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas? A ver, cuéntame ¿Cómo vas? Bien Voy bien ¿Otra vez te faltan dos ovejas, tío? Sí, tío, el scout no va correctamente No, se va a las esquinas El cabroncete Sí Mira dónde está mirando ahora Da igual Lo que no he encontrado es caza tampoco Así que Haces granjas ¿Tú ves? ¡Que iba perfecto! La verdad es mierda Has hecho casi un perfecto, ¿eh? Ha sido un 9,5 8, son 10, ¿no? No, granja ¿Granja? Me tiré poca vida Coge uno con full y le hace ese cuarto Ah, vale, verá por eso Puede ser 19, Pop Cuando se habla Está muy eficientemente la madera ¿Qué hace esta? Te la has dado al árbol de detrás Es que me explique ahí Yo no he dado ningún árbol, yo creo No, joder No, han ido a coger madera Por arte de magia Te han leído el pensamiento Mira el scout Explore la parte negra No, me voy a esperar ya Bien Va aprendiendo, ¿eh? Parece que no, pero... Mierda Esta collera no tenía cabelleta Ya Pero bueno, igual, igual Déjala, déjala Sí, sí Aquí está El punto de reunión lo se va a volar desde el centro Desde ahí, tú colocaste Todo No, no, no Dale con los aldeanos Que no te va a matar ni uno Vale O sea, un scout puede con un aldeano Y se queda muy tocado Con dos aldeanos ya no puede Dale Espérale un poco a ver Que está haciendo Cuenca, muchas gracias por los 9 meses Voy a coger otro Voy a coger otro Por si acaso Pero no sabe lo que está haciendo Arquero, ¿tienes mejoras? Mira si tiene más uno No, te lo comes Pero dale con los dos, ¿eh? A ver, ataca con la misma unidad Al mismo, David No puedes atacar a un arquero con uno Y al otro con la otra Ya, es que pensaba que tenía selección a las dos ¿Mátalo? Ya voy, ya voy Vale, ¿qué vas a tener que ir pensando? Porque cuando él tenga más uno, ¿qué necesitarás tú? La madura ¿Me han matado? Un lancero Tienes que acostumbrarte a traerte los scouts de atrás Cuando quieras mirar la economía Vale Siempre que estés atacando Tienes que estar viéndolos Vale 16 granjas, ¿eh? Bueno, en este caso vas a hacer más scouts Así que te interesará más Vale ¿Le mejoro ya la defensa? Sí Es esta, ¿no? No, esta No, esta No, ¿cuál es? Esta Si es un arquero, calla Es esta Joder No te rías, que sé que te estás riendo No, no me estoy riendo Estoy llenando Hijo de puta Voy a hacer un podcast con la serie de 0 a 2.000 Ah, David Pues se apoga por las noches Ahora sí que te interesaría coger aldeanos Un poquito de oro con dos aldeanos Para hacer la mejora Lo de la vida Va muy bien contra los arqueros Ah, vale ¡Ojo! Surprise ¿No la has visto? No Ay, si hubieses tenido la madera atrás, ¿eh? Sí Hazte Pon un campamento atrás, anda Donde está el oro Y así con la torre Ahí, ponla ahí Ahí va Buah, qué cagada ¿Cómo tiene tanto ya? Es la gracia No mucho No pierdas scout, eso sí No pierdas scout por los atrás Necesitarás una torre La madera Ahora no necesitas mucho Así que no te preocupes por el oro Si te lo quita, te lo quita Ahí está Sigue sacando scouts Deje sacar más Llanos En el momento que le maten los lanceros Le podrán luchar, ¿vale? Pero hasta entonces no Vale, esa ha sido buena idea Voy a hacer ¿También tus scouts agresivos? ¿Eh? ¿Qué les tengo que poner? ¿Dónde estaban tus scouts? ¿No había mandado scouts parante? Pues puede ser O los he traído de vuelta, creo ¿Ah, sí? No sé No, los has perdido todos Porque otra vez los dejas ahí A ver Otros tres scouts regalados ¿Qué hago con el... Necesitas otro establo Hasta que no te... Tienes que tener Bastante más scouts Ojo, si se cuela ahí donde el centro urbano Y estás al rango Le pegas Pero solo... Uf, que tiene un montón de arquería Tiene un montón La otra opción es que Hacas arqueros O sea, guerrilleros tú Vale, pues ahora sí que tienes que hacer Las mejores de la arquería Las de las flechas Tardos Tardos Y lo que tienes que hacer ahora Termina la arquería Vete con los caballos A atacarle, ¿vale? Voy con los caballos A atacarle A atacarle la base La base, la base, la base La base Los guerrilleros para defender Y los caballos para atacar No te muevas, loco No ataquéis con los alienos, ¿eh? ¿Dónde vas? Otra cosa es que estén solos Que cuando están con arqueros Estén fríen Edward Ilvara No, 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 no Claro que no, Pedro, allá La base Oh, buen ataque, buen ataque Madre de re-up Come back A ver, siéntate en una Exacto No intentes matar todos Porque no vas a matar todos Bien Está perfecto Ahora, esos guerrilleros son bastantes Para matarle ¿Dónde vas? ¿Te coge colina? No, ha sido buena idea, ¿no? No No, porque tiene muy pocos Los guerrilleros cuando puedas Cuando puedas ¿Qué hago? Tienes pureza Tienes pureza Tienes todas las mejoras Te lo matas Ese de atrás Está perfecto Está perfecto Lo matas, lo matas Tú tranquilo que lo matas No, la voy a bloquear la casa Ah Te huelas, te huelas Te huelas Te huelas A por ellos Ha perdido bastante Ahora en breve subo A ver, tiene muchas granjas sin utilizar ¿Vos ves ahí Lucas haciendo granjas? Para ir aprovechando todas Madre mía, los escapeos siguen vivos Vaya destrozo están haciendo ¿Qué vas a querer hacer? ¿En Feudal? ¿Ginetes o Guerris? Digo en Castillos ¿Ginetes? Bueno, si es que subes a Castillos Vaya combate ¿Qué? Sí ¿Quieres subir a Castillos ya, por favor? ¿Bien? Vale A ver ¿Por qué subes a Castillos parece más fácil que el mío? Todos decís lo mismo, ¿eh? ¿Qué le pasa a Estad? Espera Voy a hacer otro Otro este aquí Hostia Hago otro centro urbano, ¿no, Robert? ¿Eh? Hago otro centro urbano aquí Con madera y piedra Y oro No tienes piedra, ¿eh? ¿Eh? Que no tienes piedra Hostia, verdad Estad en Castillos ¿Qué vas a necesitar nada más subir? No sé ¿Estás haciendo arqueo? ¿Qué necesitas? La armadura y estos No, eso no Se van a hacer jinetes Ah Ah, esta La armadura de... Bueno, primero Sin hacer esto ni nada Bueno, puedo hacer esto Quizás mejor antes O no No Tengo aquí No sé Vale Y entonces Me apunto Me apunto Me apunto Voy a atacarle, ¿no? Puedes atacarle O esperar que te ataque Como tú veas Pero siempre es mejor Atacar ¿Ya has visto el cuando atacas? No, contigo no Es que le tenían en... Hostia ¿Qué tienes que hacer ahora? A ver Si le das con el control seleccionado Arriba La quitas Ah, vale, vale Eh, tengo que hacer Para defenderme Un... Catapulta Ataca por otro lado Si está ahí Ataca a la izquierda Sí ¿Hago más de estos? Por si acaso ¿Viene con más o no? Vale, si vas a hacer asedio Si haces asedio No tiene sentido Que hagas eso también A no ser que tenga su propia serie Lleva Esa no, la otra Más carretilla Hostia, muchas gracias por el host Estamos en la hora de Maderrea Bienvenidos a todos Hostia ¿Qué hago? A ver Más uno ¿Tiene más dos o no? Ellas no Si tiene más dos Vale El ataque sí El ataque sí Entonces nada, ¿no? No, no Bueno, puedes moverte por ahí Mientras que no tenga balística No te va a matar La cosa que puedes hacer Es hacer una catapulta Y la atacas con la catapulta Y los jinetes ¿No? Ya que tienes el asedio hecho Aprovechalo Si No tengo ni madera ni Por aquí está haciendo universidad Ey, primo Feliz cumpleaños, hombre Ahora que se ha ido para allá Le puedo pillar aquí Felicidades Esto, Antonio Mi primo también te gana, macho Claro Más de un año Ya la madre del amor hermoso Yo mismo Muchas gracias por los 13 meses ¿Cómo vas? Buah, los he traído a estos No lo pierdas Buah, como han caído ¿Sabéis qué unidad de esas? ¿Es esa la que tiene el oro? ¿Y dónde está aquí la catapulta? ¿Se ha sacado una? Eh, sí Las mierdas esas ¿Y qué hacen esas mierdas? No sé No sé No sé No juega nunca ¿Qué hacen? Tienen bonus Tienen bonus contra caballos Ah, vale Pues eso se dice antes Machote Ah, no sé ¿Cómo no quieren mi ayuda? Yo no he dicho eso ¿Y qué hay que sacar? ¿Guerris a saco? Claro, puedes sacar ¿Y qué haréis? ¿Y subir a...? Buah, si es que no tengo nada de madera Jeje, todo me voy a ir loco Cuando estoy bien cerca me voy a ir loco Ah, qué cerca, eh Yo mismo ¿Qué vas a hacer? Comprale la madera si quieres ¿Qué vas a hacer? Ponlo al otro lado Justo a la derecha Ahí te cabe Es 4x4, sí Este mapa Poner centros humanos Tío, es horrible A ver Ahora mismo lo tienes jodido Porque tienes muy poquita madera Y tienes mucha comida Y necesitas hacer arquerías Entonces Lo que tienes que hacer es Quita el llano de madera Si, la de comida De la comida Y haces un campamento madero Ahí mismo O ahí arriba Ahora pon el punto de reunión Donde se entran en la madera Haz otro ¿Hago otro dónde? Otra arquería Hostia Abortar, abortar Mándalos arriba Mándalos arriba La contra de esto ¿Qué hemos dicho que es? Atapultas y guerrillas Lo que pasa es que tienes que mejorar Necesitas otra arquería No tiren más Ah, yo creo que te puedes retirar Retirte Espérate Espérate Vale, vale Te digo, mandan dos guerrilleros A por 40 ¿Qué crees? ¿Que son dioses o qué? Tanta paciencia Tad Realmente no me es paciente ¿Has visto pelado? No, está apagado esto A ver, David Tad dos arquerías más Venga Ella va a salir muy tarde Tienes que hacer ¿Cómo nos llega a esto? ¿Eh? ¿A su casa? Hola, Cristina Estoy jugando con Roberto Que tranquilo Mejor a los guerrilleros Anda Y tienes que hacer el más dos de ataque Y más dos de armadura Falta oro, claro Pero vete sacando a guerrilla mientras Hola Concentrado Ya vas perdiendo Ya vas perdiendo ¿Cómo te apoya, eh? Esta sí, pero no pasa nada Tienes que hacer universidad y balística Vale, la real se desinfla en castillos Pero vamos, eh Porque nunca hemos jugado a esto Buah, me saca muchísima puntuación, tío Bueno, bueno Tú eres el que ha querido continuar Así que ahora continúa Ahora tiene la unidad que lo mata ¿Vale? Cuando haga balística Puedes ir a atacarle Simplemente controla la economía ahora Mi casa es igual Se acuerda de mí Cuando piro me putea la vida Mega balística Ataque, vamos Esas dos catapultas Los guerrillas, go ¿Dónde está? Pues en su base Haga una patapulta más Vamos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dispara! ¡Al grupo grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 Vendo madera Si, como antes Pero si compro comida Hola, listo Imperial Voy a coger Piedra Voy a hacer un castillito Yo no me veo tan mal Tona de comida ahora, pero bueno La puntuación Después de esa lucha Que ha caído guay Mira la puntuación Sigue muy encima él, pero Sigue más encima él Sí, sí, pero bueno, tú tranquilo No me voy a rendir fácilmente en esto La diferencia de puntuación es por la economía Por los oleanos, ¿no? Sí, él tendrá mucho más Va a tener más recursos Ya, no pasa nada Vale, meto aquí un Bueno, aquí un Castillaco ¿Qué? Está bien, está bien Lo del lomo Sí Ojo que le está reduciendo la puntuación Hay partida Hay partida No te puedo hacer otro Centro urbano Aquí Busca madera buena Aunque esté más lejos Uf, acaba de pegar un subidón de puntuaciones David, ha desarrollado algo caro Claro ¿Qué crees que te va a sacar? Uf No luches, no luches, no luches Espérate a subir a No, no A la mejor artíperial ¿Cuál es la? La de la herida Las dos, sí No puedes luchar hasta que no las tengas, eh Vete, vete que te mata ¿Dónde los? Venga, estos, chavales ¿Dónde está? Cañones ¿Crees que sé que has tenido buena idea teniendo cañones ahí? Pregunto, eh ¿Y haciéndome el otro ahí? Pues sí Vale, vale No aguantan, ¿no? Bastante, sí Hostia Es lo que te vendría bien ahora, David Un GG El mod de Doubt Castle Y el GG también Es muy malo ¿Eh? El tío este Que es muy malo, tío Me podría haber ganado hace dos horas A ver, estaba muerta hace dos horas O sea que no te da la gana de retirarte No, ni él ganarlo ¿Qué has aprendido esta partida, David? Lo que tengo que hacer caso Porque si sigo haciendo caballería Y le raideo, le gano Que tiene la contrariedad Pero la tiene Es muy lenta Pero para defenderme Me valen esto Y digo, mientras Le voy radiando con jinetes No, no era buena idea ¿No? La idea lo hubiese sido Que cuando estaba subiendo a Castillo Supieses que Estaba cogiendo piedra Lo he visto Vale ¿Y por qué que está cogiendo piedra? ¿Para hacer el qué? ¿A hacer el Castillo? Y pues claro Entonces si tú supieses Que la contrariedad Mata caballos Pues en vez de jinetes Hubiese sido guerrillas de primeras Vale, vale Ya lo sé para el próximo Eso es lo que tienes que aprender Vale Aprendido ¿Quieres echar un dos contra dos O otra? Otra Vale No me he cansado, Juanjo Que te voy a buscar a mi hermana ¿A dónde? A tiempo ¿Ahora? Ya lo dejamos No, no, no Ahora Ah, vale Pues venga Dale que me quiere Quiero ir al baño Invítame A ver A ver A ver ¿Qué hace este botón? Black Eyes ¿Cómo vas? Muchas gracias por Los 22 meses Eh Discord aquí Ya podéis quitar la pantalla Si quieres Vamos con el cookie clicker Macho No he escuchado ninguna galleta Bueno, con el sonido de David No lo he escuchado Ay Bueno, dos, dos Si estáis justillos Dos, dos Sí Pero bueno Está No sé Mis Trata Dos, dos Trata Schools Act Dos, tres